Que pases una linda noche y si no puedes dormir, no dudes en llamarme. Ya llegará el día en que me llame de nuevo para estar junto a ella. Eso nunca pasará. Mira, esto es para tu libro. Resulta que en el viaje hemos tenido un acercamiento. Ella no dudaba en agarrarme del brazo para salir a pasear por Miami. Y otra, la ultimita. Pasamos una noche juntos. Yo creo que siente algo por mí de nuevo. Lo que debe sentir es lástima. Oye, ¿qué te pasa? ¿Lástima tú? Por más que pases tanto tiempo al lado de ella como una fidelidad increíble, nunca te va a hacer caso. Yo no estaría tan seguro. Adelante. Su manzanilla, madame. Gracias, Peter. Ponla encima de la mesita de luz. ¿Quién escribe a esta obra? Qué inoportuno. ¿A quién se refiere? Bruno. Quiere subir a dormir conmigo. Por favor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. ¿De verdad no tuvo ningún acercamiento con don Bruno en este viaje? No. Pero durmió con él. No me lo recuerdes, Peter. Tuvimos que dormir juntos una noche porque no había más habitaciones disponibles en el hotel. Te puedes imaginar. ¿Pasa algo, Peter? No, no. No pasa nada. Para nada. Por favor. Desgraciado. Desgraciado. Uno de estos días. Uno de estos días te va a romper la cara. ¡Viejo caduco! ¡Viejo caduco! ¡Qué odio! Te voy a romper la cara. ¡Viejo caduco!